No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio